Buenas noches, con el estreno del canalillo de Hortensia vamos a empezar también un programa de cocina italiana, las recetas del porno chef. Bueno, quiero aclarar que son recetas eróticas, que no va a haber porno en el canalillo de Hortensia hasta cuando no llegan sponsors, porque la señora Hortensia no quiere porno, de momento. Hasta que no hayan sponsors como muy bien has dicho. Paolo Velo, ¿con qué receta magistral nos vas a sorprender? Bueno, esta noche voy a cocinar Spaghetti a la Puta Nesca, la pasta de las putas, así tal cual como he dicho. Por primero, olio de oliva y, importantísimo, Spaghetti, pasta italiana, muy rica. Pomodori freschi, Hortensia, por favor, que no sean del Mercadona. No, solo compro en el Camari. Muy bien. A seguir, pescadito recién pescado, aringa. Y bueno, ahora un saludo a doña Tola, mi mamá. Ella me envía peperoncini, peperoncini calabresi de Calabria, muy, muy picante. Hola, doña Tola. Felicidades con ese hijo. Y ahora, algo que le gusta mucho a mi novia. Cipolla. La cipolla le encanta. Ay, Hortensia, que cipolla, no cipolla, por favor. Cebolla, cipolla. Vamos. Bueno, y que no falte de este plato, basílico, basílico fresco, de Génova. Voy a coger una saltén. Ahí, ahí le echo un poco de aceite. Muy bien. L'agua ya está hirviendo. Voy a picar la cebolla. Bueno, de paso, os voy a contar un poco lo que es el origen del nombre del plato. Bueno, el origen en realidad es incierto. Pero por los cuentos de mi abuelo, el nono paolo, que tenía mucha señorita a servicio. Bueno, esa señorita, la señorita de pago, claro, le cocinaban este plato, que es spaghetti aflutanesca. O sea que entre comida y comida, bueno, le daban. A mi abuelo le gustaba mucho a la mujer. ¿Cómo a ti, querido? Bueno, hombre del sur. Ahí. El tomatito. Ahí. Vamos a sofreír un poquito. Esto. Y en este plato hay algo muy importante que son caperi. O sea, alcaparra. Aquí la tengo. Ahí. Caperi. Se llaman pezones. ¿Pezones? Son alcaparras. Arraná. Hortensia, por favor. Y nada. Es un plato típico de la cocina mediterránea del sur de Italia. Bueno, de Nápoles, donde las putas, como ya he dicho, lo preparaban entre cliente y cliente. Aquí tenemos el plato. Espagueti a la putanesca. Muy rico. Nena, es un poco gay. ¿Gay? Sí. ¿Qué coño? Si está saliendo conmigo. Que me lo tengo más callado, porque en el seis tienen una envidia. Awww. Pues parecía que era un poquito maricón. Con razón, siempre digo yo, que siempre a mí me tiran los tejos los maricones, hija. ¿Qué te ha tirado los tejos? Pues no te has quedado. No me jodas, ¿eh? O sea, pero me decías que era maricón. Bueno, sí, ya, pero a mí los maricones les tengo mucho punto. Pero si está conmigo. Esto es un poco todo través, zorro. ¿Qué le vamos a hacer, hija mía? Pero miras, no tengo encelado. Encelado, encelado, encelado. Anda ya. Hombre, mujer, espero que entrate nada. Qué mala es la envidia.